El inicio de esta campaña electoral no está haciendo sino constatar que, más allá de la brocha gorda de los grandes partidos estatales y de la derecha, no llega ni una sola propuesta que vaya dirigida a dar respuestas a las necesidades vitales de las personas. La supuesta salida de la crisis económica y financiera solo ha traído más incertidumbres a la ciudadanía, más de las que ya tenían. Vivimos en un sistema en el que, por primera vez, la ciudadanía no sabe cómo va a ser su día de mañana. Solo tienen la seguridad de que su futuro va a ser peor que el de sus padres. Vivimos en un modelo en el que las personas no tienen más que incertidumbres. Nadie sabe si va a tener empleo en los próximos años, nadie sabe si va a poder pagar la hipoteca el mes que viene, nadie sabe si va a tener una pensión digna cuando se retire de su actividad laboral. La ciudadanía vasca necesita certidumbres y es responsabilidad de sus instituciones garantizar ese futuro y otorgarle certidumbres. Una responsabilidad que han desatendido y abandonado, haciendo que la dignidad de las personas esté en riesgo. Euskal Herria Bildu se compromete a trabajar para que vascos y vascas cuenten con las certidumbres necesarias, con las garantías necesarias para poder desarrollar una vida digna y justa, para que las instituciones sean garantes de que la ciudadanía vasca contará con ese apoyo y ayuda durante los periodos en los que lo necesiten. Ante este mundo lleno de incertidumbres, desde Euskal Herria Bildu nos comprometemos a darles certidumbres y garantías, a otorgarles certeza en la dignidad de sus vidas presentes y futuras a las gentes de este país. Ese es nuestro compromiso y nos comprometemos a trabajar por ello en todos los lugares donde la ciudadanía determine que tenemos que estar. ¡Gracias!